Y mientras estamos viendo la presentación de lo que es Furious Legacies, este nuevo juego NFT basado en el histórico MMORPG Argentoon Online. Como saben, y si estás viendo este video, este proyecto, este juego tiene más de 20 años dando que hablar. Es un juego que tiene muchos fanáticos, hay mucha gente que lo conoce y ahora van a poder usar este juego de la misma manera que el otro, con muchas mejoras a nivel visual, mejoras a nivel experiencia dentro del juego y ganando dinero. Así como te digo, vas a poder ganar dólares porque va a pagar en un token estable conocido como es el BUSD dentro de la blockchain, la Binance Smart Chain. Bueno, seguramente te estoy mareando si vos venís del palo del MMORPG, no tenés ni idea de lo que es la blockchain. Bueno, quédate en el video porque voy a explicarte cómo funcionan estas dos cosas para que vos sigas jugando al juego que conoces de toda la vida y puedas ganar dinero dentro de este proyectazo. Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal Franlis. ¿Cómo les va gente? ¿Cómo están por ahí? Yo por acá realmente estoy entusiasmado de contarles este nuevo juego NFT, de contarles de qué se trata, porque realmente es un juego que ya está causando mucha expectativa, ya que está basado, como les decía, en Argentoon Online, que tiene muchos fanáticos que ya están viendo la posibilidad de seguir jugando al juego que jugaban siempre, pero ahora con una gran posibilidad de ganar dinero. Ahora les voy a contar todos los detalles o las cositas necesarias que puedan necesitar para entrar en este mundo, ok, para la gente que no tiene nada que ver con la blockchain y que viene por ahí de la Argentoon Online, o bien para los que ya estamos hace rato dentro de lo que son los juegos NFT. Antes de pasar a la información te voy a invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de estos videos y ser uno de los primeros en recibirlo, estas grandes oportunidades de nuevos juegos NFT, oportunidades donde podemos ganar un dinero extra dentro de la blockchain. Bueno, ahora sí estamos dentro de la página web de Furious Legacy. Recuerden que este proyecto está basado en el mítico histórico MMORPG, ok, el Argentoon Legacy. Todos los fanáticos van a querer pasarse a este Furious Legacy porque la gran diferencia con aquel juego es que vamos a tener mejores gráficos, mejor usabilidad y por otro lado vamos a poder ganar dinero a través de la blockchain de la web 3, ok. Por lo tanto ya vayanse haciéndose una idea que se tienen que crear una meta más y demás. De todas maneras más adelante voy a explicar cómo crear básicamente una meta más para poder interactuar con el juego. Esta es la página web, saben que va a estar dentro de lo que es Windows, vamos a poder descargar para Windows. No tiene un gran requerimiento, de todas maneras a través del papel blanco, como dice acá que lo tengo traducido, sería White Paper, ok, van a poder ver detallado tanto los requerimientos, las ganancias, cómo se va a hacer el juego y demás, lo van a ver ahí. El juego está en un 90%, está muy pronto a salir lo que es la beta o alfa privada, ok, que algunas personas elegidas van a poder participar de esta alfa privada, espero que sea uno de ellos, para poder jugar dentro del juego. Para poder entrar en el universo de Furious Legacy vamos a necesitar un NFT que lo vamos a tener que comprar con dinero dentro de la blockchain, ok. La primera preventa se va a lanzar a partir del 7 de este mismo mes, si, van a poder participar de la preventa los que estén dentro de una wireless. Básicamente es una lista cerrada de aquellos que van a poder participar de una preventa exclusiva a un precio muy, muy bajo, a lo que va a salir luego dentro del juego. Para entrar dentro de lo que es la wireless y demás, yo te recomiendo meterte al Discord, que lo tenés acá, y empezar a interactuar con la gente por allá. Ya hay más de mil personas que están interactuando dentro de lo que es el Discord y obviamente ya están averiguando cómo conseguir la wireless, ok, para poder comprar este NFT. Si vos no tenés el capital para poder entrar de esa manera, no te hagas problema porque vas a poder jugar a través de una beca. Lo que vas a necesitar es alguien, un inversor que sí compre el NFT y te lo preste a vos para que vos puedas jugar, desarrollarte dentro del juego y las ganancias que recuperes repartirlas con el inversor. Esa es otra manera de entrar al juego, porque obviamente, por ejemplo, yo no soy bueno en el juego, pero a mí me gusta la economía, quiero ser parte o quiero armar mi equipo o lo que sea. Te puedo dar a vos que tenés el talento, un NFT, lo compro yo de mi bolsillo, repartimos las ganancias y de esa manera yo como inversor también participo en el mundo de Furious Legacy. Yo voy a estar dando algunas becas, así que también te dejo mis redes sociales, te invito a que te metas a mi Telegram, a mi Discord y que estés pendiente porque ya voy a avisar cuando hagamos los sorteos de las becas en el futuro, ok. En el lanzamiento quizás de la beta privada, ya veremos cuándo podemos acceder a estas becas, pero quédate pendiente de lo que es mi Twitter y demás, tenés todas mis redes en la descripción. Ok, bueno, el video presentación ya lo vimos, por acá tenemos lo que son los NFTs que tienen varias diferentes características, estos son los NFTs que necesitamos para poder desarrollarnos dentro del juego. Dice, estos poderosos héroes te mostrarán el camino del fuego Legacy, elige el guerrero perfecto o elige un trabajador leal para fabricar artículos raros, comienza tu viaje ahora. Ok, acá tenemos todos los distintos NFTs que podemos adquirir. Por otro lado, en la página web vamos a encontrar lo que es el token FLG, que como les digo es un token interno. FLG básicamente significa, se me fue el nombre, Furious Legacy Gold, ok. Es el token que vamos a ganar dentro del juego. Furious Legacy Gold es nuestro token nativo, a través de él podemos ayudar a nuestros personajes a prosperar en el juego. El oro nos permitirá comprar hechizos, equipamiento y demás. Y básicamente vamos a recibir las recompensas en este token. Ok, por acá tenemos el roadmap donde nos van a contar por dónde estamos y hacia dónde vamos, qué es lo que apunta el futuro del proyecto. Luego tenemos el equipo, que es bastante interesante. Acá mismo voy a mostrarles un video donde podemos ver las caras porque obviamente para los que estamos dentro de la blockchain hace rato, podemos ver que por ahí estos dibujitos así no nos dan tanta confianza porque hemos tenido varias malas experiencias. Pero yo estoy investigando y hay un equipo detrás, una empresa dedicada al desarrollo de juegos, al desarrollo de proyectos y demás, que está detrás del juego. Que se llama, como lo ven acá, Arbun. Arbun es la empresa que desarrolla lo que va a ser Furious Legacy. Ok, acá fue el evento de presentación del juego donde estaban dando la cara y demás. Se viene para el futuro distintas amas, donde van a explicar la economía, las recompensas y demás. Y vos vas a poder hacer la pregunta que tengas ahí, la duda que tengas para poder tener las respuestas de los mismos creadores del juego. Ahí se ven algunas cositas, también tengo algunas imágenes que me han filtrado para lo que va a ser el juego con las nuevas actualizaciones. Bueno, acá tenemos el equipo. Bueno, acá tenés todas las redes. Ya te digo que si realmente estás interesado, anda metiéndote a lo que sea el Twitter, a lo que sea el Instagram y demás, para no perderte las novedades que va a tener el juego de acá al futuro. Ok, vamos a revisar un poco el wallpaper y quiero comentarles algunos puntos importantes del proyecto que me parece interesante destacar. Y acá dentro del wallpaper es donde vos tenés que ir a buscar toda la información que necesitas saber del proyecto, para dónde va y demás. Tenés que saber que obviamente yo no soy asesor financiero ni nada, simplemente estoy pasando la información. Vos te tenés que meter y leerte todo el wallpaper, ir a presenciar la AMA, estar en la red y preguntar todo lo que digas. Y bueno, si decidís entrar al proyecto, sea como inversor o bien como becado, ya es una responsabilidad tuya. Chicos, algo que quiero destacar, que el juego está apuntando a vender 30.000 NFT, o sea, 30.000 usuarios entrando al juego. Ellos por el análisis que están haciendo, realmente yo le veo un gran potencial de poder llegar a lograrlo. Si llegan a vender 30.000 NFT, lo que van a estar repartiendo en ganancias, básicamente en premios dentro del juego, es un millón y medio de dólares. O sea que los que estén dentro del juego van a poder ganar parte de este gran botín que se va a estar juntando dentro de este proyecto. Obviamente chicos, hagan sus análisis, les vuelvo a recordar que es todo informativo. Ustedes tienen que corroborar esta información con su ir a meterse al Discord y ver por su cuenta todo y revisar todo para estar tranquilos. Yo voy a estar obviamente pendiente porque quiero participar del proyecto, quiero ser parte de este juego porque me encanta. Me parece que es un muy buen juego, además nos va a dar la chance de jugar y no estar pensando tanto en la economía y demás porque el que tenga buenas stacks, buenos talentos dentro del juego, va a ser acreedor de buenas ganancias. Bueno chicos, para los que ya se están entusiasmando con el juego, tienen que tener en cuenta que a partir del 7 de agosto se va a abrir la primer preventa a través de una wireless. Así que váyanse metiéndose a lo que es el Discord, se lo dejo en la descripción todos los enlaces para que se metan y puedan averiguar cómo participar de esta primer preventa porque va a ser por solamente 1000 NFT y van a volar, ya que lo van a vender a muy buen precio. Después a partir del 14 es la segunda preventa de 2000 NFT es también a un muy buen precio y ya a partir del 28 va a ser lo que es la venta abierta de los NFT, así que ahí ya va a ser otra cosa, los precios pueden variar bastante. Y los primeros que compren en las preventas van a poder participar de lo que es la beta cerrada que va a ser a partir del 14-21 de agosto para los que tengan NFT comprados en las preventas. Así que ojo al piojo, obviamente te dejo los enlaces para que puedas ir directamente a lo que es al Discord y preguntar cómo participar de la preventa y demás. Déjame un comentario, qué te parece, si tenés alguna duda que podemos averiguarlo sin ningún problema, podemos hablar, podés meterte en mi comunidad de Discord, lo que sea, para evacuar las dudas entre todos. No sé todo, pero te puedo dar una mano. Bueno, cositas importantes que vamos a ver del White Paper. Bueno, acá tenemos un sistema de becas, que es lo que yo te estaba planteando, donde vos, si no tenés el dinero para invertir, pero sos un buen jugador, podés llegar a ser becado y plantear, por ejemplo, un 60-40, 60 para el inversor, que obviamente tiene que amortizar la inversión más rápido. Y vos te llevas un 40 por jugarlo, sin invertir nada, tranqui y jugás. También algo interesante es que se va a poder vender estos NFT dentro del mercado. Y se va a poder vender leveleado. O sea, yo puedo, si soy bueno jugando, puedo dedicarme a mejorar los personajes y ponerlos a la venta más caro para aquellos que quieren entrar ya con un avance dentro del juego. Ojo con eso, porque también es un negocio. Son buenas oportunidades para ganar dinero dentro del juego. Y a partir, hablando de ganar dinero dentro del juego, acá podemos ver los premios. Ranking de retos. Disponible a partir del nivel 38. El mismo tiene un sistema de elo en el cual cada emparejamiento es automático. Los ganadores obtendrán increíbles premios en BUSD, en dólares, chicos. Al final de la temporada e incluso a los más destacados se le dará el acceso a un torneo off-season. O sea, al final de cada sesión se va a hacer un torneo con los más pulentas, los más chetos. Después tenemos el ranking link. Los personajes con más asesinatos competirán por un premio al finalizar la temporada. Después tenemos ranking de popularidad. Cada usuario tendrá un voto para asignar. Eso motiva a los creadores de contenido y a los jugadores que participen dentro de la comunidad colaborando con el crecimiento del juego. Esto me entusiasma, ojo que está bueno para jugarlo en Twitch y demás, ¿ok? Torneo off-season. Cada cierre de temporada se enfrentarán los mejores combatientes en un evento transmitido al público en vivo. Ojo al piojo porque ahí salen... Mirá, imagínate el día de mañana alguien transmitiendo estos eventos importantes. No quiero decir nombre, pero puede ser algo interesante. Tenemos eventos. Se dispondrá un calendario durante la temporada donde los usuarios deberán inscribirse para participar. Los mismos pueden ser... Estos torneos pueden ser captura a la vendera, torneos rápidos... Y todos habrá premios en BUSD, en dólares, muchachos. Después tenemos cofre. Estar en la naturaleza cazando criaturas puede traer grandes beneficios. Todos los días habrá eye drops random de cofres que, además de ítems, pueden arrojar premios equivalentes a BUSD, o sea, billete en mano, muchachos. Acá, súper interesante, chicos. Hay que saber que para poder estar dentro del juego, obviamente necesitamos una meta más. La meta más es una boludez. Básicamente, buscamos el dominio metamass.io. Te voy a dejar el enlace para que no caigas en ningún scan ni nada dentro de la descripción. Y todos los enlaces que mencioné dentro del juego te los dejo en la descripción. Algunos enlaces como fijados para que vos estés ahí y puedas tener toda la información. Para lo que es la metamass, básicamente le das a descargar. Es una extensión para el Chrome. También la podés usar a través del celular, pero si vas a jugar a través de la compu, obviamente este juego, necesitas hacerlo dentro del Chrome. Si es en iOS o Android, acá tenés. Cuando la vas a instalar, básicamente te va a pedir que vos aceptes unas condiciones. Vas a darle lo que es una contraseña. La repetís y te va a mostrar una cierta cantidad de palabras. 12 o 24, no me acuerdo. Esas palabras las tenés que copiar, guardarlas y nunca compartirlas porque esas son las palabras semillas. Que básicamente vos con eso podés recuperar tu metamass en cualquier lugar, en cualquier computadora. Por eso no la tenés que compartir. Pero sí guardarlas porque una vez que terminás te va a pedir algunas palabras que las ordenes o que las coloques para poder entrar a la metamass. Una vez que la tenés, listo amigo, la tenés acá y luego acá ya podés tradear tokens y demás. Luego te vas a tener que crear, si no tenés a nadie que te pase algo de BNB, no tenés algún amigo dentro de la blockchain que te pase BNB directamente, te preste algo para poder empezar a operar dentro de la Binance Smart Chain, vas a tener que generar una cuenta, por ejemplo, en Binance. Ok, que te dejo el enlace con mi enlace referido para que puedas crear una cuenta dentro de Binance. Ok, ahí vas a tener que hacer CAIC y un par de aspectos necesarios, pero ahí vas a poder comprar el token, por ejemplo, BUSD, BNB, con dinero físico, FI. Ok, vas a poder conectar, por ejemplo, para Argentina lo que es Mercado Pago, la conectás ahí y vas a comprarle a alguien en peer-to-peer. Le compras el token y te pasa los tokens a tu Binance y vos le transferís el dinero a esa persona. A ver, bastante simple, parece un poco engorroso. Te voy a dejar acá un enlace, por acá arriba o por acá arriba, de un video un poquito viejito del año pasado, donde explico los pasos necesarios para entrar en un juego NFT. Hablaba de Plan vs. Death, un viejo juego, pero te va a servir si no tenés ni idea. Ok, bueno gente, llegamos al final. Obviamente les voy a agradecer por haberse pasado, por haberse interesado en el video. Espero que el proyecto les parezca súper interesante como me parece a mí. Déjenme su comentario, sí. Obviamente estén pendientes, métanse a lo que son mis redes, a mi telegram, a mi comunidad, porque voy a estar haciendo sorteos, ni bien salgan los NFT, sorteos de becas. Así que si vos sos bueno en esto, apuntate porque obviamente te podemos ganar plata entre los dos. Ok, ahora si te voy a dejar todos los enlaces en la descripción, te invito a suscribirte, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.